Bien, en este video voy a explicar cómo resolver un problema aplicando lo que es el diagrama de Heisler. Si BIOS no es menor que 0.1, entonces los resultados aplicando resistencia ínfima no son muy adecuados y toca aplicar estos procedimientos. Voy a escribir una columna de datos donde estamos hablando de una placa cuyo espesor es 20 centímetros. Tiene una temperatura inicial, toda la placa, una temperatura inicial de 500 grados Celsius. Está haciendo o va a ser sometida repentinamente a aire ambiente cuya temperatura es 30 grados Celsius. Es decir, esta placa va a ser enfriada. El coeficiente convectivo debido a este fenómeno nos dicen que es aproximadamente 100 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Metro cuadrado Kelvin sería. Nos piden determinar cuánto es la temperatura. Recuerden que ahora la temperatura no es uniforme, sino que va a haber una temperatura para cada posición. Nos piden cuánto es la temperatura a 2 centímetros de profundidad de la placa. Ustedes pueden observar en el gráfico que los 2 centímetros de profundidad están desmedidas desde la superficie, obviamente porque están hablando de profundidad. Pero ¿a qué tiempo? Porque ahora sí también depende del tiempo y de la posición cuando ha transcurrido una hora del proceso de enfriamiento. Nos dan como datos adicionales la difusividad térmica, que es 1.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados segundos. Y nos dicen que la conductividad térmica del material, en este caso el acero, está determinada por el valor de 54 vatios sobre metro Kelvin. De nuevo, ¿qué es lo primero que deberíamos tratar en este tipo de problemas? Primero, saber que el espesor está en centímetros, habría que llevarlo a metros. Y por lo tanto, esto es 0.2 metros. Además, a partir de eso, podríamos concluir de que L, donde L es la distancia que se mide desde el centro hasta la superficie del material, L va a ser obviamente la mitad de eso. 0.1 metros. Estos 2 centímetros de profundidad, recomendación llevarlo a metros también, sería 0.02 metros. Y algo que también es fundamental cuando estamos hablando de este tipo de problemas, es el tiempo. No pueden dejarlo en horas, sino que habría que llevarlo a segundos, que vendría a ser en conversión 3.600 segundos. Bien. Si ustedes observan las gráficas del diagrama de Heisler, ustedes van a tener algunos parámetros importantes, como por ejemplo, van a tener el 1 sobre Biot, que habría que determinarlo. También deberían determinar alfa por T sobre L cuadrado, también conocido como tau. Entonces, esos 2 parámetros vamos a determinarlo en esta región de aquí. Primero, 1 sobre Biot. 1 sobre Biot, por definición, lo van a poder calcular siempre como K sobre HL. Conductividad térmica, coeficiente convectivo y longitud L de análisis característica. La conductividad térmica del material en este caso es 54. El coeficiente convectivo nos dicen que es 100. Y la longitud característica es 0.1. Esto nos da un valor de 5.4. El caso de 5.4 es un valor adimensional. Lo mismo hacemos con alfa T cuadrado. Alfa T sobre L cuadrado. Recordemos que esto es tau y es el eje X. Recuerden que esto es para el eje X y el valor de abajo vendría a ser igual a cuánto. Reemplacemos los valores. El valor de alfa es 1.5 por 10 a la menos 5, como un dato del problema. El tiempo es 3600 segundos y L es la longitud característica, que en este caso es 0.1 al cuadrado. Si ustedes utilizan la calculadora, les va a dar que esto nuevamente es 5.4. Ahora, el valor de 1 sobre Biot, esto lo vamos a interceptar en las curvas. Y el valor de 5.4, esto va directamente al eje X. Vámonos a la gráfica primera para poder identificar los valores que estamos hablando. 5.4 en el eje X, 5.4 en las curvas. Y vemos que podemos obtener. En el eje X, 5.4, tengo 0, 1, 2, 3, 4, 6, 5. Está aquí, 5.4 vendría a ser aproximadamente por aquí. Voy a graficar de color verde el 5.4. Por ahí. Entonces, a partir de eso nosotros deberíamos movernos en la vertical hasta chocarnos o interceptar el valor de 5.4 en 1 sobre Biot. Nuevamente, no hay 5.4, pero debería ser un valor intermedio entre 5 y 6. Un valor intermedio entre 5 y 6 vendría a ser aproximadamente por aquí. Ese punto sería el máximo. A partir de ahí nosotros nos movemos de manera horizontal hacia la línea vertical y nos vamos a ubicar en la intersección. Sería algo como esto. Aproximadamente el valor del eje vertical es 0.3, 0.35. Entre 0.35 y 0.4. Podríamos poner 0.38 o para ser un poco exacto sería 0.375. Vamos a ponerle 0.38. 0.38. Ok. Entonces, teniendo ese valor nosotros podríamos decir lo siguiente. Ese valor de 0.38 es efectivamente lo que tenemos aquí. Teta sub cero. Es la temperatura central normalizada. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría que teta sub cero es igual a T O, que sería la temperatura central absoluta, menos la temperatura de referencia, que es la temperatura ambiente, sobre T I menos T del ambiente o del fluido. Y eso lo hemos determinado gráficamente que es 0.38. Ahora, del segundo gráfico nosotros deberíamos determinar cuánto es a la posición determinada. porque el segundo gráfico nos permite calcular en función de X sobre L. ¿Cuánto es X sobre L? Entonces, partiendo de esto, podríamos poner aquí de que X estaría dada por este valor de aquí. y sería X. Si todo esto es 20, el espesor es 20, la mitad de la placa es 10, y estamos a 2 centímetros de profundidad, esta diferencia de X vendría a ser 8 centímetros. es 10 menos los dos que tenemos aquí, 8, que haría X sobre L, vendría a ser 8 centímetros, pueden ponerlo en metros, no hay ningún problema, porque igual lo van a dividir para centímetros en este caso, y X sobre L es 0.8. Una vez que ustedes identifican la posición a la cual quieren determinar esa temperatura, entonces vamos al gráfico número 2, y X sobre L ya sabemos que es 0.8. ¿Cuánto vale 1 sobre Biot? Ya lo tenemos calculado como 5.4. Es 1, y esto nuevamente es logarítmico, entonces esto es 2, esto es 3, esto es 4, esto es 5, y este es 6, por lo tanto en verde vamos a poner que aproximadamente 5.4 es por ahí, y tenemos que llegar a la curva que nos represente 0.8. Aquí está un poco complicado, porque las curvas están muy pegadas para este valor de Biot, pero sí podríamos establecer algo aproximado. Aquí llegamos a la curva que nos represente 0.8. X sobre L, 0.8. Sería algo como por aquí. Esa es la curva de 0.8. De ahí nos vamos hacia la línea vertical utilizando la recta horizontal. Sería algo así. Y marca arriba del 0.9, pero marca entre el 0.9 y el 0.95, por lo tanto podríamos decir que el valor aproximado es 0.93. Entonces este valor de 0.93 es lo que teníamos acá. Hay que reescribir esa ecuación. Que haría de la siguiente forma. teta sobre teta sobre teta sub cero. Va a ser igual a t menos t del fluido. Esta sería ya la temperatura para esa posición. Este valor de t es la temperatura para esa posición. Sobre t o menos t ambiente. Y esto ya sabemos que es 0.93. Ahora, lo que nos están pidiendo determinar es cuánto es la temperatura de esa posición. Y eso es esta variable que tenemos aquí. Entonces si se dan cuenta tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles serían las dos incógnitas? ti si conozco, t fluido también conozco. Esos son valores que están acá. En ese cuenta conocemos ti, t del fluido. Entonces tendría en realidad dos ecuaciones con dos incógnitas y tengo resuelto el problema. Entonces una opción es despejar to de la ecuación de acá arriba. Despejan to de aquí. Y luego reemplazan acá abajo to para poder despejar t y tienen resuelto el problema. O lo que es más práctico y lo que yo recomendaría sería aplicar una multiplicación entre ellos. Es decir, voy a multiplicar teta sub cero como ecuación con teta sobre teta sub cero. Entonces voy a reescribir esas ecuaciones que tengo en la parte superior. Que haría to menos t ambiente sobre ti menos t ambiente que multiplica a teta sobre teta sub cero y eso es t menos t ambiente sobre t o menos t ambiente. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de este procedimiento es que t o menos t ambiente se puede simplificar y ya me evito el problema de despejar t o. De esta ecuación lo único que no conozco vendría a estar dado por esta variable t que tengo aquí. Entonces habría que despejar. Pero bueno, esto sabemos que es igual a 0.38 porque teta sub cero es 0.38 por teta sobre teta sub cero que es 0.93. Al multiplicar estos dos ustedes ya van a poder despejar cuánto es la temperatura. Que haría t menos t del fluido sobre ti menos t del fluido esto es igual al producto de 0.38 con 0.93 y eso es 0.35. De esta ecuación lo único que no conocen es T mayúscula que será la temperatura a esa profundidad del material y ustedes van a determinar que la temperatura es 194.5 grados Celsius. Este vendría a ser el procedimiento que debemos seguir para determinar cuánto es la temperatura a un tiempo determinado y a una posición en función de el material que estemos analizando. se puede que eras se puede